Y mire, la Fiscalía General de la República informó acerca de la extradición a Estados Unidos de dos presuntos delincuentes. Se trata de Omar Ricardo, quien es requerido por la Corte de California, en donde va a enfrentar un juicio por su probable responsabilidad en delitos sexuales cometidos en contra de dos menores de edad, esto en noviembre de 2018. El otro sujeto, el otro caso, es el de Luis N., que irá a la Corte de Arizona por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una menor de edad. La entrega fue en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.